Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de ti Voy a hablar de ti Voy a hablar de ti Vives en mi recuerdo como nave de paso En tu amor no estuve preso y sin embargo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte Y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué Música Son mis días como noches, mis noches invierno Que rezando a veces lloro y así me duermo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte No quisiera recordarte Y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sufrir, sufrir para qué Para qué Feliz Navidad Feliz Navidad Yo te deseo de corazón Unamos todas nuestras manos Unamos todas nuestras manos Y un nuevo año va a empezar Y demos gracias al pasado Feliz Navidad Y abre las puertas al amor Que sentirás tanta ilusión Que no habrán palabras para ti Para expresar tanta emoción, mi amor Feliz Navidad Para los seres del mundo En esta noche de paz Feliz Navidad Y que una noche de estrellas Ilumine tu andar Feliz Navidad Allá en el cielo como en la tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo te deseo de corazón Juramos todas nuestras manos Que un nuevo año va a empezar Y demos gracias al pasado ¡Acarísame! ¡Acarísame, las manos lo que hacemos yo créceme, colonias y sonrisa, áname, amor de amar y amor de piel Acarísame, tan suave como la riga, amor que ciega mi mente. Veinte años, mi amor. Ay, es una gaita pensionera. La roca siga, el hombre se divierte. La mujer también vacila. Desde el hombre se divierte. La mujer también vacila. Que el marido es cumplidor. Que busca las tres palientes. Que el marido es cumplidor. Que busca las tres palientes. Y la chifre en las calles. La torre con su emergente. Y la chifre en las calles. La torre con su emergente. Toda mujer necesita su marido es cumplidor. Toda mujer necesita su marido es cumplidor. Pero si es un sinvergüenza. Que ella busca otro mejor. Pero si es un sinvergüenza. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ya estamos solos y en este instante nadie piensa en nosotros El mundo se ha reducido a esta habitación y el momento es propicio para el amor Nada es más bello que estar aquí abrazándonos entre caricias de fuego amándonos Mis manos tiemblan debajo de tus ropas, palco tus líneas, acaricio tus formas Y a cada instante se vuelve más ardiente este deseo que a los dos nos enloquece De pronto somos un mar que se desborda, pulso los cerdos cuerpos que se acoplan Y se torna este amor tan romántico en el más bello sueño erótico Tú me haces sentir un placer que no sé describirlo Tu manera de ser, tus encantos sin fin son las cosas que me hacen amarte así Y es tu cuerpo debajo del mío que me vuelve un adicto a ti Tú te levantas un poco avergonzada, como queriéndote esconder de mi mirada Por un momento trato de seguirte el juego, pero la tentación me vence y me volteo Y te descubro tan bella y tan perfecta que no me puedo controlar aunque quisiera Y se torna este amor tan romántico en el más bello sueño erótico Tú me haces sentir un placer que no sé describirlo Tu manera de ser, tus encantos sin fin son las cosas que me hacen amarte así Y es tu cuerpo debajo del mío que me vuelve un adicto a ti ¡Vámonos! Y se torna este amor tan romántico En el más bello sueño erótico Tú me haces sentir un placer que no sé describir Tu manera de ser, tus encantos sin fin Son las cosas que me hacen amarte así Y es tu cuerpo debajo del río Que me vuelve un adicto a ti Que lindo Vámonos Montura nueva compadre La palabra más grande del mundo Y que pocos merecen llevar Sin duda es la palabra amigo Porque amigos no hay en realidad Amigo es quien te dice las verdades en la cara Aunque te duelan Amigo es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas Es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni codicia Quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto Y para siempre lo calla Es aquel que te comprende Y reconoce sus faltas Amigo es quien te quiere en tus malas Amigo es quien te quiere de veras Amigo es quien te quiere de veras Quien en tu espalda Quien en tu espalda no habla Amigo A quien cuenta tu secreto y para siempre lo calla Amigo Aquel que nunca, nunca habla mal de ti Amigo Es aquel que te comprende Amigo Son muy pocos en el mundo Amigo Que pueden llamarse amigos Amigo Dichoso aquel que lo tiene Amigo Y que nunca lo ha perdido Amigo Y son pocos en el mundo Quienes merecen llevar Amigo Aquel que se alegra Cuando estás en las buenas Amigo Aquel que te ayuda Cuando estás en las malas Amigo Aquel que nunca codicia lo que tiene Hoy mi canto es para Dios Solo Él puede entender El dolor que siento yo Que descarra todo con mi ser Y si usted también lloró Por lo que yo estoy llorando Sabrá que grande es el dolor Cuando se pierde un hermano Yo no podría aceptar Que haga lo imposible Que haga lo imposible Para que vuelva Solo te pido Solo te pido Que lo lleves de tu mano Oh Dios Mi madre no soportará tu ausencia En cada cosa tuya te recuerda Llorando me pide Llorando me pide Que haga lo imposible Para que vuelvas Oh Dios Oh mi Dios Dime que hago Para aceptar el destino Yo no te busco Pero es que el trago Es muy amargo Oh Dios Pues no solo perdió un hermano Él también era mi amigo Solo te pido Solo te pido Que sea su amigo Y su hermano Oh Dios Llévalo de la mano Alumbra del camino Brote en sus pasos No le niegues No le niegues Todo lo que el mundo Le negó Su apreciado sueño Que no logro No le doble No le doble No le doble No le doble Que difícil es Decirte adiós Cómo te extraño ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? Cómo te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela en tu corazón Cómo te extraño Cómo te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Que oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Cómo te extraño Qué difícil es decirte adiós Cómo te extraño Cómo te extraño ¿Quién me hará reír? Cómo lo hacías tú Cómo te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela en tu corazón Cómo te extraño 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 ¡Mendigo sonrisas! Me duele hasta el aire Que choca en mí Que choca en mí Conmigo no suenan Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote 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 Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Música Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Anhelándote Añorándote Extrañándote Vivo sentiendo tu amor Vivo extrañándote Esta casa Sin tu presencia Vivo extrañándote, vivo extrañándote Pasa el tiempo y no te olvido ni un momento Vivo extrañándote, vivo extrañándote Vivo extrañándote y recordando tu cariño Vivo extrañándote, vivo extrañándote Vivo extrañándote, vivo extrañándote ¡Eso! Cuando se baje el telón de mi última escena No tendré equipaje, tan solo tendré una canción Que llegará de mi ser para cantarle a la vida Y en mis labios tendré una sonrisa diciéndote adiós Yo no tuve intenciones de a nadie ofender en la vida Solo tengo razones para agradecer tanto amor Si sufrieron por mí, hoy me duele tan solo el recuerdo Y no puedo seguir arrastrando esta cuenta hasta el fin Cuando se baje el telón de mi última escena No tendré equipaje, tan solo tendré una canción Olvidará mi dolor, recordaré cosas buenas Sonará una guitarra expresando todo mi amor Yo no quiero que el mundo recuerde tan solo mis penas Yo quisiera que escuchen mi voz como un rayo de luz Si sufrieron por mí, hoy me duele tan solo el recuerdo Y no puedo seguir arrastrando esta cuenta hasta el fin No No Música Escúchame, soy como he sido y muchas veces fallé Pero ya ves, he redacido, yo soy un hombre de fe Música De fe, de fe Música De fe, de fe, de fe Música Otro año ya se ha ido Cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Música Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Música Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Música Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Música Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola conmigo Música Yo amo a mi papi Porque él es que Inspira mi vida Y él es el padre número uno Él siempre me llevaba A lugares divertidos Como Boston Bowl Good Time Story Land Six Flags Y más También nosotros Hacíamos caras chistosas Uno al otro Ahora que mi papi se fue Yo estoy muy triste Pero estoy Todavía feliz Pero si él Estuviera aquí Todavía vivo Hiciéramos lo que Nos gustaba Hacer Ir a lugares Y otras cosas También a veces Deseo volver a ver Pero pienso que Mis sueños No podrán ser La realidad Lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy Pensando en el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor 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 Yo he sufrido Tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Soy feliz Amor Aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude Haber yo hecho Más por ti Oscura Soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y a estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tardío o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Amor eterno e inolvidable La 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 De llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo Recompensa, salvación y vida eterna, si lo encuentras sigue sus pasos Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad de creer en ti señor Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe, guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Esta media rota ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, 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 oh Que siempre me hace tan feliz Oh, 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 oh De aquella fiesta en que te conocí Oh, 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 oh De ese tímido beso que te di Oh, 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 oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Solo Tengo una foto de ti Oh, 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 oh Te beso cada noche antes de dormir Oh, 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 oh Todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y rico heridos Todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y rico heridos Fotos y rico heridos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz No quiero ver que mi vida se fue Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta, no quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se aman de verdad Cómo me haces falta, cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando a mi alma Cómo me haces falta, cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando a mi alma Te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacia lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz, lleno de luz, donde existe paz Donde no hay nada, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé, quiero que seas feliz Que te vaya bien, y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo, puede esparcirse En un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz, donde existe paz Donde no hay nada, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te extrañaré Tenlo por seguro